Otro tema importante son las habilidades pasivas que vamos a ver pulsando la P Bien, que son las habilidades pasivas y que no os asuste este pedazo árbol de habilidades pasivas Según nuestro personaje vamos a empezar en un punto o en otro, ¿vale? Language por ejemplo empieza en este punto ¿Para qué vale? Es la forma de modificar nuestro personaje Por ejemplo, si doy cuenta Vamos, yo aquí he ido subiendo, daño a hechizo, daño a hechizo Y aquí nos va llevando, por ejemplo aquí dominación arcana Nos vamos a ir guiando Esto de primera puede que no sea un poco lioso Pero era tan fácil que si por ejemplo soy un guerrero, os basáis en la fuerza y en la vida Si soy una witch, como en mi caso, os basáis en el daño elemental y cosica de esas Ya dependiendo para que vaya enfocado Yo en este árbol si me he basado en una build Porque estoy llevando a mi maga al daño eléctrico, al arco eléctrico Y si me estoy basando en una build Por eso me he ido aquí para abajo y me he subido mucho la vida porque me hace falta mucha vida ¿Vale? Pero vosotros la primera lo suyo que experimentáis Si estáis perdidos, si podéis basaros en una build O buscar alguna guía de las clases que seáis En vuestra Google o por los foros de PowerShell Que hay muchísima información Yo luego os haré un vídeo dedicado a cada clase Más o menos para orientaros un poquito por el árbol ¿Vale? ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues aparte de lo que ya veis Por ejemplo, esta pasiva Probabilidad de golpe crítico para hechizo aumentado un 50% Más 15% al multiplicador de golpe crítico para hechizo ¿Cuándo podemos equiparnos una pasiva? Cada vez que subamos la level nos van a dar un punto de pasiva O haciendo escuelas nos van a dar unos libros de punto de pasiva También nos van dando reintegro Así, si aplicamos un reintegro podemos ir eliminando pasiva Siempre en orden No podemos eliminar una aquí en medio Tenemos que eliminar siempre en orden Como deshaciendo el árbol ¿Vale? También podemos abrir este hueco ¿Veis? Este hueco de gemas Por ejemplo, esta gemas que ven, esta joya Me daño aumentado Un daño de rayo aumentado Con al menos 40 de inteligencia Y me afecta a todo esto ¿Vale? Yo me lo he puesto aquí Porque me afecta a todo esto Y como yo me baso en rayos Pues como es normal, me lo he puesto aquí Esto lo suyo, lo digo es Experimentar Y si vamos un poquito No tenemos mucha pérdida Porque por ejemplo Si basamos nuestra maga Volviendo a un ejemplo A rayo congelante Al daño de hielo Pues aquí vemos la pasiva del hielo Aquí la de fuego Aquí la de los birros zombies Maldición Pues eso Lo suyo es Mirar un poquito el árbol Y ver por donde queremos tirarnos Que no nos fiamos Pues bueno Siempre podemos basarnos en una wheel No tenemos mucha historia Y la verdad de la pasiva Podemos ser un poquito lioso Pero con un poquito de idea Y de experiencia Conseguimos muy buenos resultados Bien Otro punto a tener en cuenta Es Como equiparnos en PowerShell La verdad Es muy fácil La equipación va a caer De los enemigos Y los boxers Que vayamos matando Mientras jugamos También Algunos NPC Cuando hagamos Misiones Nos van a dar Equipación Pero siempre suele ser Alguna joya Algún anillo O gemas De habilidad Como veis La equipación Es fácil Se basa siempre En nuestros atributos Vamos a ver Por ejemplo Se doy cuenta Si pongo el ratón Encima Vamos a irnos a este Encima De este escudo espiritual De Torio Me dice que requiere Nivel 53 Y 128 De inteligencia ¿Qué más? Lo del tema De equiparse También tiene mucho Que ver con Un otro personaje Yo por ejemplo Voy a Varitas Porque me estoy subiendo Una pasiva de varitas Y me tengo Equipada Una varita No tiene mucho Rollo Podemos tener Dos inventarios Por si queremos Lo que es Practicar Y ver que tal Que tal va la cosa Y no tiene mucho Mucha historia La verdad El tema de equiparse También podemos Equiparnos Comerciando Con Otros jugadores O Por ejemplo Que algún compañero Que esté jugando No dé Algún item ¿Vale? Así que Ya sabéis La equipación Es fácil Matando 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 Y matando Mob En el juego Nos vamos a poder Ir equipando Sobre el tema De Lo amarillo Y demás Os lo explicaré Ahora más adelante En el punto De los distintos Ítems Para que no sepáis Ya sabéis Que equiparse Es fácil No tiene más historia Si queremos equiparnos O comercializamos Con otros jugadores O nos dan Algún amigo Un equipo Que no le sirva O Nos le vamos a reventar Los mapas Haciendo misiones O sin hacerlas Para pillar buen draw ¿Vale? Hay distintos eventos En el juego Que nos van a equipar Más o menos ¿Vale? Hay distintos eventos En el juego Que nos van a equipar Más o menos Vamos a ver Si puedo verlo por aquí Probe ahí ¿Veis? Hay distintos eventos Que nos van a equipar O nos van a dar Eh... Nos van a dar Distinto Eh... Que... Yo lo llamo El de la... El... 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 El de la mina Que está por aquí Que es Nico Esto lo veremos luego En otro vídeo aparte ¿Vale? Ya sabéis Que esparse A reventar el juego A base de Pegar hostia A los mob Y que nos salden cosillas El almacén O alijo En todo Mmm... Digamos Acto O en la ciudad Vamos a tener Un alijo Con Cuatro Pestañas ¿Vale? Que bueno Eh... Yo que como lo guardo todo Pues lo tengo así Desordenadito Pero soy así ¿Vale? Ya me toco De aquí de la mitad Ni me sirve Pero soy así Este alijo También lo vamos a tener En nuestra guarida Que está por aquí Guarida ¿Qué es la guarida? No lo voy a aplicar Pero Es fácil La guarida Nos lo van a dar En el acto 3 O en el acto 4 Y es como un sitio Donde podemos poner Bueno Donde vamos a tener A distintos NPCs Que vamos a ir Invitando A nuestra guarida Según vayamos Desarrollando La historia del juego También es el alijo Donde podremos invitar A nuestros Amigos Compañeros Y donde tendremos La mesa de fabricación Para fabricar Distintos Items Que iremos Digamos Bueno Iremos desarrollando Según vayamos jugando Según vayamos jugando Nos van a dar Dando Distinta receta Sobre el alijo Decir Que lo podemos Mejorar Con dinero Real del juego Recordemos Que el juego No es Pay to win Nada Si le damos A tienda Aunque esto vaya a parte Pero lo voy a aplicar Por lo menos El tema del alijo A ver si me quiere Cargar la tienda Y nos vamos Pestaña del alijo Aquí podemos comprar Varias pestañas del alijo Yo recomiendo Comprar una pestaña premium Vale Vale muy poquito Vale nada más que 15 Y vale muy poquito Yo creo que los puntos Vamos a ver Comprar puntos Para que veamos Cuanto valen los puntos 50 puntos vale Pues unos 5 Eurillos Y el paquete de inicio Como veis Vale 17,60 Que bueno Que si queréis contribuir al juego Pues podría ser Si no Pues ya está Recordad Lo que suelen vender No venden Armas Ni nada Vale Lo que suelen vender Son siempre A apariencia Recordadlo eh Que luego hablemos de la tienda Pero bueno El alijo 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 Aquí me podéis comprar Pestañas del alijo Alijo para mapa Alijo premium quadruple Paquete de pestañas del alijo Para que no de 6 pestañas más Mejorar pestañas premium O pestañas del alijo para moneda Ya dependiendo Hay muchas opciones De pestañas Yo recomiendo Comprar esta La pestaña del alijo premium Porque también Nos vale para comercializar Para comprar Bueno Para Páginas para Porder Vender A otros jugadores Que veremos A ver más adelante Alijo No tiene mucha historia Se puede compartir Con nosotros Otros personajes Que no sé Como se hace Por cierto Porque nunca Lo he conseguido Si no sabéis Me lo decís He investigado Pero nadie Me ha respondido Y ya está No tiene más que decir Alijo Es fácil Nos vamos a guardar Nuestros materiales Chimpón Chimpón No hay más que saber Descordaremos Que es una guía Para novatillos Bien Una cosa importante En el juego Es entender Los ítems Para que valen Y su función Esto es Extenso Hay mucho tipo de ítem Y no vamos a verlo todo Simplemente Os voy a explicar Un poquito Muy básico El tema de los ítems Y lo que os necesita Entender Ahora mismo Si abrimos En nuestro menú Vemos que los ítems Tienen varios colores Este es color rojo 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 Amarillo Rojo Rojo Bueno Esto es Veis A ver si tengo Algún azul Este es blanco 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 Y este azul Bien Eso va por su grado De valor Por así decirlo El blanco En todos los juegos Es un ítem Normal Azul Es mágico Amarillo Es raro Y este es Épico Luego creo que había otro color Que era morado Que era único Creo que era eso Pero vamos Que veáis esto O bastará Como normal Mientras más Grados de color Tenga Puede ser El objeto más importante O más importante Luego están Los corruptos Que es un ítem corrupto Un ítem corrupto No se puede alterar Como se consigue Un ítem corrupto Lo más normal Vale que el ítem corrupto Lo encontremos En los mapas Val O con una gema Val La gema Val Corrompe O un ítem O una gema Para bien O para mal Es decir La podemos corromper Y nos puede dar Muy buena Altaística O muy mala Y ese ítem Ya no se puede alterar En mi caso En mi caso Esto aguante Me lo he alterado De forma muy buena Porque al matar Encima creo Voy creando una especie De cabra Que ataca A mi enemigo Así que he tenido Ahí muy buen Muy buen ojo Luego están Los ítem Val Que veis Por aquí Algunos Este Invocar Esqueleto En mi caso Aunque esto Lo podría haber explicado En cabalabilidad Pero prefiero Explicarlo aquí Porque es un ítem Nos podemos encontrar Otro tipo de gemas Las gemas En este caso La gema Invocar Esqueleto O la gema Invocar Esqueleto Corrupta Que es una gema Val ¿Qué diferencia hay? Pues aquí ya veis Aquí he puesto La gema Llamada Tormenta Val Nos da dos opciones Podemos equipando una sola gema Val Llamada a la tormenta Nos da dos habilidades La habilidad normal Llamada a la tormenta Y Llamada a la tormenta Val Que se recarga matando En este caso Se recarga con 30 almas Es decir Tendría que matar A 30 enemigos Para que se recargara Y el efecto Es más destructivo Los ítems Algunos Hay que identificarlos Igual que pasa con Diablo En este caso Tenemos un pergamino de portal Y un pergamino de sabiduría Segundo botón Hacemos clic Encima del anillo De diamante Y nos lo ha desbloqueado Y podemos saber Su estadística Si no interesa No equiparnos Lo podemos equipar ¿Qué no? Pues lo podemos vender A un NPC ¿Vale? O tirarlo En el juego No hay oro No hay moneda Cada vez que vendemos Nos van a dar Estos ítems Que ahora veremos Un poquito más adelante Vamos aquí Y vamos a ver Más ítems Lo que aquí vamos a ver Es el tema De los ítems Vamos a matar Un par de bichos Para que veáis una cosilla Que os tengo que picar Porque Os va a venir muy bien Dando Veis Todo esto que cae Os lo he picado antes Que con la Z Podemos ocultarlo Vamos a destrozar Ahora se supone que no ha venido Un montón No pasa nada Tengo una Una bruja que Que rompeanos A base De rayos Si pulsamos Alt Vamos Que siguen viniendo Vamos Está bien Que venga Si pulsamos Alt Veamos los ítems En el suelo Si soltamos Dejan de verse Si pulsamos la Z Se mantiene Y siguen viniendo Pues ya está No pasa nada Vamos a Vamos a reventar Habrá aquí algo al lado Yo no lo sé Ya está Ya está Venga Venga Ya está Muy bien Eh Dejadme explicar Bien Si dejamos pulsar la Z Veremos los ítems Veremos que hay blanco Si dejamos el ratón encima Nos dice Bueno Pues como el ítem Cogemos aquí Pegamino de sabiduría Orbe Orbe De azar Lo vamos cogiendo Pero hay una alternativa Muy buena A la hora de los ítems Que es Bajándonos Un script De drop Como yo lo llamo Opciones Interfaz Y bajamos abajo Lista Lista de filter De objetos Que bueno Como se llama el juego Vamos aquí Y vamos a elegir Esta La regular Guardar Guardar Y veis Ahora Cuando caiga algo Nos va a mostrar Los objetos importantes Por ejemplo Este Aunque sea un objeto blanco Pero mirad Cuanto hueco de engarcer Si tenemos Ehh Item Para alterarlo Y conseguir un objeto Muy bueno Pues mirad Tenemos la opción Este Aunque tenga Una sola Pero no lo marca Como que un ítem Aunque sea blanco Tiene alguna Estalítica importante Esta Mácará de Rígido Pues mirad Pues la puedo coger Y la puedo alterar Porque me puede venir muy bien Cota de malla de devotos Pues igual Veis Cuanto hueco tiene Pues me lo marca Es una buena opción Para no tener que estar Pulsando la Z De hecho Si pulsamos Ahora mismo Los ítems No importantes Nos lo ponen Pequenito Porque la verdad No me sale la pena Esto Lo podéis usar Si queréis de primera O un poquito más avanzado En el juego Porque de primera Lo que interesa Es grindearlo todo Cogerlo todo Y explorar Y ver Y aprender ¿Vale? Es lo que interesa Eso sobre el tema De los ítems Y del drop Que viene muy bien Saber ¿Vale? Los diferentes tipos De ítems Y demás Pero Lo que os he comentado Antes Y aunque Bueno Y aunque No tenga que ver Pero nos va a dar Paso Al siguiente ítem Al siguiente punto Que es el comercio Cuando vendemos Ítem Vende los objetos Vamos a venderlo Vamos a vender Esto Con control Vamos a hacer un clic ¿Veis? ¿Veis? Este por ejemplo Lo guardo Porque me interesa Esto lo vendo Esto lo vendo No me interesa nada El daño tampoco Me interesa nada Esto tampoco Me interesa nada Y le voy a dar A vender Si doy cuenta Lo que hacen Es un intercambio No nos dan Oro Otro ítem Importante Pues yo les llego A mi elijo Y los voy guardando No porque no Yo no uso para eso Vale Hay algunos ítems Que son fragmentos Que según Los vamos juntando ¿Veis? Esquilla Una espiral de 20 esquillas Se convierten En un orden de vinculación Hay algunos objetos Pequeños Que han mezclado Pues nos van a dar El objeto En sí más grande Eso es bueno saberlo Y con esto El tema de los ítems Para que sepamos Que diferenciar Que ítem Es bueno Bueno Más que nada Es un desarrollo Pequeño Para que entendáis Un poquito El tema de los ítems Un desarrollo Más extenso Pues nos llevaría Un vídeo mucho más largo ¿Vale? Así que pasamos Al punto 9 El comercio Más extenso 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 Más extenso